Y en verdad te quiero He encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí su salas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí su salas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vida en la pretadita Y me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero bailar Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco De lo que tu tienes Mami, háblame claro Dime que tu quieres Me doy un beso Me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Vende un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La rica de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón y me arrodillo Ya lo vives Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Oye, esto hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Y una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debe Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera Pa' además que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no hacerme sin el boxing Avanza dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido para que siga y quitar y ya quita pa' ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas 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 por ti Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Diel a la livre Me lleva Aelo Me lo llevo yo Pa'que se acabe la vaina Ay moralis a mi no me llevas Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Upa! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¡Upa! Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que también se ofenda Ahora le viento la de Para que también se ofenda Ahora le viento la de ¿Qué va a él o me lo llevo yo? Pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay Morales a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Por eso no me va a ganar Por eso no me va a ganar El tiro le salió mal ¡Suscríbete al canal! No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se piense que algún día le muestres esta agrona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se piense que algún día le muestres esta agrona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pi que tú le muestres esta agrona Después no querrá irse pa' Barcelona Ya no habrá tiempo para tristes despedidas Hola, Marc ¿Todo bien? Sí, sí, bien, bien ¿Y la familia? Todo bien A ver, a ver, a ver Buenísimo estar aquí y ver el video ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Heló! ¡Oye! Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Dejé el cigarrillo, ya no me salgo el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a vivir en mi religión Como voy a vivir en mi religión Como voy a vivir en mi religión Nada volverá a vivir en mi religión Que se repedida No habrá una tarde que no te pase a buscar No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más cantos regados sobre tu anuada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para existir despedida No habrá un instante que no abore de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá una tarde que no te quiera No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque piensas que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Un poquito tuyo Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia Este amor más bonito Poquito a poquito Me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso Yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico Aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas Mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto Soy actor y pondré en globo Yo soy capaz de todo Por hacerme un poco Yo un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas Porque esta vida es la más bonita Tuyo Un poquito tuyo Yo un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Mami, me lo miré ¿Cómo me estabas mirando a la mía? ¿En serio? Lo hay Sigue Ok Sigue 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 ¡Gracias! 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 Fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida, por tu amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, tenemos un festejo Y nos pasaron los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Me fui diluviendo así, se fue esclareciendo así Me fui diluviendo así, y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me llevó hacia el espacio Así, se fue esclareciendo así Me fui diluviendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Es la favorita, la mujer más buena La que más me gusta de todas las nenas Es la mamacita, se me agua la boca Que no más la mira y todo me provoca Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Mi locura por su amor Antiga intacta, antiga intacta Antiga intacta, mi locura por su amor Mi locura por su amor Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer sufrir Y hacer sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí, pues tú bien sabes Es que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero Y hacer sufrir Y hacer sufrir Y hacer sufrir Todo lo tanto Y hacer sufrir Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Todo bien? A ver, a ver, a ver. Buenísimo estar aquí y ver el video. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Helou! ¡Oye! ¡Helou! 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 Ya.